En cuanto a política exterior, y pasamos al tercer apartado de este epígrafe, en cuanto empezó la Segunda Guerra Mundial, debido al apoyo que habían recibido, lo lógico es que España hubiera entrado del lado de Alemania e Italia. Pero nada más iniciarse la guerra, España se declara neutral. Hay un sector dentro del gobierno que se declara a favor de Alemania y que quiere entrar en la guerra, que está encabezado por Ramón Serrano Suñar, que era ministro dentro del primer gobierno de Franco. Ese sector hace que el gobierno se muestre favorable a involucrarse dentro del bloque de las potencias fascistas, dentro del eje. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues además de ayudar a Hitler y Mussolini, que han ayudado al gobierno, al nuevo régimen en la guerra civil, porque quieren aumentar las posiciones coloniales en África. Además, como la guerra es contra Inglaterra, quieren recobrar Gibraltar aprovechando la contienda. El problema es que España está sumida en la pobreza más absoluta, en la miseria más absoluta después de la guerra y cuando Franco propone a Hitler, en la entrevista de Endaya en 1940, propone entrar en la guerra, Hitler no considera que lo que pide está en relación con lo que puede ofrecer. Así que simplemente rechaza sus pretensiones y se firma un protocolo secreto por el que España se comprometía a participar en la guerra sin precisar la fecha. El encuentro fracasó para las dos partes, ni Alemania consiguió que España entrara en la guerra, ni España consiguió lo que querían las posesiones francesas y Gibraltar, porque Hitler consideró excesivas esas condiciones, pero a pesar de todo, Franco seguía dispuesto a entrar en la guerra. Unos meses después, Franco se entrevista con Mussolini en Bordiguera para sondear otra vez esta participación, a ver qué opinaba Mussolini, pero no se llegó a ningún acuerdo. Mussolini sí consiguió que España cambiara su posición de neutralidad a la de no beligerancia. Eso significa que aunque no entra en la guerra, sí es favorable y apoya a uno de los dos bandos, dándole suministros, etcétera, etcétera, aunque no manda un ejército propiamente dicho. Uno de los apoyos que sí dio fue el de la División Azul, una serie de voluntarios, y aquí tenéis el escudo, una serie de voluntarios que Franco manda al frente ruso en su campaña anticomunista. La mayoría fueron falangistas al mando de un general que se llamaba Muñoz Grandes y además esta colaboración con Alemania se completó con el envío de un montón de voluntarios, voluntarios entre comillas, no todos eran voluntarios, para trabajar en sus fábricas, para ayudar a Alemania a tener una potencia industrial que le permitiera continuar con la guerra. El régimen de Franco utilizó como propaganda el no haber entrado en la guerra debido a la astucia del caudillo para convencer a Hitler de no entrar porque España no tenía los medios suficientes y de hecho es lo que ha quedado en el colectivo general. A quien le preguntéis, la imagen que tiene de esta entrevista de Endaya es que Franco consiguió que Hitler no le obligara o no le forzara a entrar en la guerra cuando en realidad fue Hitler el que no quiso que España entrara en la guerra por las pretensiones de Franco. La Segunda Guerra Mundial es muy larga y a partir de 1942 de finales y principios de 1943 la guerra va a dar un giro, va a cambiar de rumbo totalmente y hasta entonces la victoria del eje era incontestable. A partir de entonces va a entrar la Unión Soviética y van a entrar Estados Unidos en la guerra y la guerra va a dar un cambio brutal. Entonces, a partir de entonces, España, el régimen de Franco se va a declarar otra vez neutral en previsión de lo que va a pasar que es la derrota de las potencias del eje de Alemania e Italia. Aún así va a mantener el envío de materiales a Alemania e Italia principalmente de Wolframio pero va a retirar la división azul del frente ruso. Cuando se produce la victoria de los aliados de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra Franco va a empezar a despegarse poco a poco de ese aspecto fascista que tenía su gobierno. En julio del 45 va a remodelar el gobierno y del gobierno va a desplazar a Falange que era el componente fascista y va a entrar el sector católico sustituyendo a Falange. A este cambio se van a añadir otras medidas que lo que pretenden es dar una imagen mucho más cercana a las democracias inglesa, francesa, estadounidense para que nadie se acuerde de su colaboración o de su vinculación con las potencias del eje. En septiembre se va a suprimir el saludo fascista se va a prohibir y el uso de la camisa azul como uniforme que era falangista se van a empezar a aplicar medidas de gracia a los presos y se van a aprobar dos leyes una electoral en marzo del 46 que en realidad no cambiaba nada al no celebrar las elecciones y la de sucesión en 1947. A pesar de todos estos cambios y esta apertura para acercarse a las democracias occidentales van a surgir determinadas denuncias internacionales contra el régimen franquista que lo van a llevar y lo van a condenar a un aislamiento internacional. El mundo va a dar la espalda a España. Primero, el manifiesto de la usana de don Juan de Borbón en 1945 que va a aprovechar el final de la Segunda Guerra Mundial para criticar la situación española reclamando la restauración de la monarquía en su persona que era el que tenía los derechos al trono. Segundo, México y Polonia van a denunciar que España es un régimen fascista y la Conferencia de San Francisco que es la que crea las Naciones Unidas va a aprobar en junio una resolución de condena similar a la que se había adoptado en otra conferencia anterior. Después, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 va a excluir a España de esta asamblea de hecho, la va a excluir del plan Marshall que es un plan económico de ayuda a los países europeos para que se recuperen y va a recomendar a los embajadores del resto de países del mundo que salgan de Madrid. El aislamiento de España va a ser total. Esta situación de aislamiento internacional y la condena de la ONU que es uno de los textos que nos salen a comentar el régimen lo va a contrarrestar o va a responder con manifestaciones multitudinarias de apoyo a Franco de los españoles si quieren a Franco como una especie de legitimación popular como lo que veis ahí en la imagen que es, no sé si os suena pero es la Plaza de Oriente lo que se ve al fondo es el edificio de la ópera en Madrid. La situación internacional a pesar de esta condena en 1946 va a ser favorable al régimen franquista porque poco a poco se va a crear una situación de división del mundo en dos bloques es la Guerra Fría y el mundo se divide en el mundo occidental encabezado por Estados Unidos la primera superpotencia y el mundo oriental o el mundo socialista encabezado por la otra superpotencia que es la Unión Soviética. Como Franco una de sus premisas es la lucha contra el comunismo Franco es una de sus de sus eslogan era que era el primer vencedor en campos de batalla del comunismo la República acordaos que se identifica con el comunismo aunque en realidad no eran todos comunistas. La Asamblea de las Naciones Unidas va a revocar la condena en 1954 años después básicamente porque Estados Unidos va a ver en España un un gran aliado geoestratégico tiene una posición privilegiada para luchar contra el avance del socialismo soviético en el mundo. Entonces Estados Unidos se va a acercar cada vez más al gobierno franquista y la presión de Estados Unidos los árabes y Latinoamérica que tiene una gran vinculación con España va a conseguir que la ONU revoque esta condena en 1950. Poco a poco España va a empezar un proceso muy lento de entrada en las instituciones internacionales hasta 1955 cuando entre en la ONU pensad que cuando estábamos hablando de la República por ejemplo hablábamos de meses porque todo pasó en 4 o 5 años muy rápidamente y aquí estamos hablando de casi décadas ya el gobierno franco se establece como jefe del gobierno en 1936 y estamos hablando de entrar en las Naciones Unidas en 1955 ¿vale? es un periodo de tiempo mucho más espaciado aunque vayamos tan rápido bueno esta situación internacional va a hacer que haya dos hechos dos importantes hechos que vuelvan a poner a España otra vez en el panorama internacional que es el concordato con la Santa Sede de agosto del 53 que va a hacer que la Iglesia Católica de Roma legitime el régimen y reconozca el papel de la Iglesia Española por este acuerdo Franco se va a reservar el derecho de presentar obispos y la Iglesia va a elegir entre esos obispos que presente Franco la Iglesia además va a conseguir importantes privilegios económicos jurídicos el control de la educación debido a esa unidad religiosa de España ese mismo año en 1953 se van a firmar los pactos de Madrid que es un hecho clave para la legitimación mundial e internacional del régimen de Franco que se firman con Estados Unidos uno va a ser de asistencia económica de ayuda económica estadounidense a España otro de ayuda para la defensa mutua ayuda militar y el tercero de suministros de material de guerra pensad que aunque España no está en guerra el mundo está en guerra en ese momento no es una batalla no es la segunda guerra mundial es una guerra fría donde no hay batallas constantemente pero todo el mundo se va preparando armamentísticamente hay una carrera de armamentos para una gran batalla que se esperaba que fuera la guerra nuclear que no llegó a pasar al final entonces Estados Unidos en ese acuerdo de defensa se asegura un aliado aquí en Europa con la importancia que tiene España territorialmente porque es conexión con África y con Hispanoamérica y va a traer aquí suministro de guerra sobre todo a nivel de misiles estableciendo una serie de bases militares la de Rota la de Morón en Zaragoza y Torrejón de Ardoz que de hecho existen todavía estos acuerdos no van a impedir que España quede todavía al margen del plan Marshall ese de recuperación económica porque el plan Marshall una de las condiciones es que el país tuviera una democracia liberal y España es de todo menos una democracia ante la nueva situación internacional de reconocimiento Franco va a remodelar el gobierno en 1951 para dar una visión democrática de España a los países occidentales y sobre todo superar la crisis económica que arrastra todavía desde la posguerra y va a dar entrada al gobierno a una serie de personas como Ruiz Jiménez Ruiz Jiménez Martín Altajo pero sobre todo un nombre muy importante que nos va a ir apareciendo que es Luis Carrero Blanco que va a ser subsecretario de la presidencia un cargo menor pero va a aparecer por primera vez y va a tener mucha importancia posterior las ayudas económicas que va a recibir España al exterior son insuficientes para sacar a España de la crisis que tiene y va a provocar descontento social que se va a manifestar en el incremento del número de huelgas si hay huelgas en España aunque no hay libertad de manifestación entonces son huelgas ilegales estas huelgas manifestaciones de estudiantes la gente en la calle va a ser reprimida muy duramente porque esto es un acto ilegal algunos incluso demandan celebración de elecciones democráticas etcétera en esta época la universidad va a ser un foco de problemas constantes para el régimen porque es el símbolo del aperturismo y de la oposición al régimen de la búsqueda de la democracia y de hecho muchos catedráticos y profesores van a ser sancionados apartados de sus puestos por participar en estas protestas el régimen en este momento se va a enfrentar a una triple crisis que es una crisis social debido a estas protestas que van a hacer que el régimen declare el estado de excepción que es un estado de guerra una económica debido a la autarquía que básicamente ya hablaremos en el punto de la economía pero básicamente funcionar con los recursos del estado no importar nada y otra interna por una lucha entre los católicos y los falangistas por controlar el poder acordaos que poco a poco Franco ha ido apartando a los falangistas del poder y dando entrada a los católicos y a los falangistas esto no les gusta mucho en 1957 Franco remodela definitivamente el gobierno y da entrada a técnicos del opus de que es la institución religiosa estos técnicos económicos van a empezar poco a poco un aperturismo económico que no es liberalismo económico no es el capitalismo como lo entendemos hoy en día pero vamos a empezar a salir poco a poco de la autarquía este nuevo gobierno va a dar más presencia a los monárquicos sobre todo con la figura de Carrero Blanco y va a dejar relegada a la falange